Energía renovable representa el 60% de la energía total producida a nivel mundial. Súmate a esta nueva generación de profesionales expertos en esta área. ITLA orienta su vocación a cambiar la vida de la juventud dominicana mediante una formación académica de excelencia que los capacite para utilizar la tecnología como impulso de grandes transformaciones para el desarrollo de nuestros ciudadanos y de la sociedad. En el tecnólogo de energías renovables, los estudiantes van a poder desarrollar una serie de habilidades y competencias necesarias para esta industria. Van a poder aprender acerca de la energía solar fotovoltaica, energía solar térmica, la parte de energía eólica, biomasa y aprender todos los conceptos generales de eficiencia energética. Los egresados de esta carrera van a poder insertarse en una industria que está creciendo muy rápidamente en la República Dominicana y que es necesaria para el desarrollo de nuestro país. ITLA sigue avanzando con pasos firmes, construyendo una República Dominicana más tecnológica. Sé parte de esta familia y abre tus puertas a un mundo lleno de oportunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!